Justamente vamos con mi compañero Omar Patiño, porque se registró un choque en la calzada Ignacio Zaragoza. Omar, adelante con el reporte. Gracias, Blanca. Muy buenas tardes a nuestros amigos de Reporte H. Antes que nadie, por supuesto, estamos dando a conocer esta información sobre la calzada Ignacio Zaragoza. Esto en los carriles centrales con dirección hacia el Boulevard Puerto Aéreo. Choque, volcadura, exactamente sobre esta importante arteria que conduce hacia la zona de la México-Puebla, o bien hacia el aeropuerto capitalino. Aquí observamos este vehículo que fue golpeado precisamente por este otro que se encuentra, pues hasta hace unos momentos, con llantas para arriba prácticamente después de que volcó exactamente en esta zona de los carriles centrales. Tuvieron que llegar elementos de bomberos para comenzar a colocar en su posición normal este vehículo, y no solo ellos, sino que también limpiar la cinta asfáltica. Ha llegado ya también una grúa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para remolcar este vehículo. Sin embargo, este accidente dejó como resultado tres personas lesionadas, dos de ellas valoradas exactamente en este punto, y uno más que será trasladado hacia el hospital de Balbuena, y que se encuentra aún exactamente al interior de este vehículo, entre los fierros retorcidos, como podemos observar, blanca, y bueno, pues obviamente será trasladado a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana. El hombre que se encuentra exactamente al interior es un hombre de aproximadamente de 25 a 30 años de edad, como podemos observar, y este vehículo quedó completamente destrozado. Para nuestros amigos que en estos momentos viven en la zona, o bien circulan a través de este punto, y nos ven a través de nuestro canal de YouTube, Heraldo de México, bueno, pues podrán observar que la circulación a través de la calzada Ignacio Aragosa está completamente afectada, está completamente detenida, y es que está este corte a la circulación exactamente a la altura de la avenida Iztazíhuatl, así es que solamente están funcionando los carriles laterales de esta importante arteria hacia la zona del Boulevard Puerto Aéreo. Hay que tomarlo en cuenta, tener calma, poco a poco se irá avanzando, ya la circulación y la desesperación, bueno, pues obviamente ya te imaginarás que se vive en estos momentos sobre la calzada Ignacio Zaragoza, a pesar de que han llegado algunos curiosos exactamente en este punto para observar qué es lo que sucede en esta zona. A manejar con extrema precaución, será cuestión de aproximadamente unos 10 minutos, me dicen los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para reabrir la vialidad exactamente de esta importante arteria, y mientras tanto, afortunadamente no pasó a mayores, Blanca, no hay pérdidas humanas, solamente los lesionados, con algunos golpes contusos, que bueno, pues obviamente dejó este accidente, choque, volcadura, sobre la calzada Ignacio Zaragoza, Blanca. Pues ahí lo tenemos, Omar Patiño, muchas gracias por el reporte, y justamente a todas las personas que van a pasar por esta vía, que la eviten porque está cerrada la circulación.